Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viciosos de Mario. Bueno, sin esta oportunidad, verano del doldor número 5, en la cual es el jefe, es Veno. Personaje para vencerlo, vamos a ver, uno sería Lune, vamos a ver el Nudo, Atención, Potenciación Maestra, Vida, Anamnesis, bueno. Bueno, Veno puede recortar hasta 20 efectos beneficiosos, lo que supera las limitaciones de su memoria genética. Bueno, réplica perfecta, adaptibilidad, furia, poderoso, configurar y maximizar. A ver, ¿qué dice acá? Ok, bueno, el Nudo está un poquito complicado, sí, pero este, Lone Shot es bueno, ya que, como podemos saber, tiene full lo que es incineración al tener 5 cargas negativas, ok, a ver, vamos a ver, ok, golpe medio, golpe débil. Ahí está, cuidado, cuidado, Veno, cuidado. Lo que les quiero recomendar es de que no les puede ser parada, si haces parada golpe fuerte, te va a dividir la vida hasta el 20% a más, así que, no recomiendo que hagan golpe fuerte, ok, parada golpe fuerte, ok, puedes, este, cubrirte sí, así como lo he hecho ahorita, pero, si haces parada golpe fuerte, te va a reducir la vida, estoy avisando, así que cuidado. A incineración, 4283 por segundo, le bajamos casi el 25% de vida, la carga negativa de Lone Shot es cuando nosotros esquivamos los especiales que hace o los golpes que te quiere hacer, tú lo esquivas, usa la destreza, entonces ahí acumula lo que viene a ser lo que es la carga negativa. Tenemos 5, como pueden contemplar ahí, ok, solo tienes que esquivarlo más, los golpes que te hace los esquivas, ahí acumulamos 5 más, y ahí, ah, bueno, bueno, ahí me bajó la vida por el tema de que cometí un error ahí, la verdad, sí, bueno, bueno, ahí está, otra vez, no hagas parada, puede ser parada, pero no hagas golpe fuerte, ojo, ok, otra vez, la segunda es la vencida, vamos a ver, golpe medio, vamos a acumular lo que es la carga negativa, carga negativa positiva que no tenemos, de ahí se va a acumular a carga negativa, ok, positivo ahorita el color amarillo como lo puede ver entre Lone Shot, ok, aquí recomendable sería full especial 1 de Venom, ¿no? pero, lo malo que Venom hace full especial 2, carga negativa, ya está, ok, tenemos 5 carga negativas, de momento, ahí la lanzamos de especial 2, ok, le bajamos, uff, más del 20%, ya tiene vida, 45 nada más, otra vez carga negativa, 5 positivas, golpe medio, golpe débil, cuidado ahí, eh, cuidado ahí con Venom, 3.000 de daño, ok, está bien, cuidado ahí, y, pucha, ahí me equivoqué, pex saben, se llamaron, eh, no está complicado, la verdad, solo que aquí se hay manqueado, la verdad, jajaja, bueno, esta es la tercera vida, no, la, sí, fue la tercera, ¿no? sí, golpe medio, golpe débil, ok, cuidado ahí, estoy ahorita en la oficina, por eso que el audio está un poquito complicado, disculpen, aquí lo mismo, otra vez, el especial 1, ahí está, fun, más recomendable, creo que sería full especial 1 de Venom, pero no siempre lo da, siempre da el 2, así que, bueno, golpe medio, golpe débil ahí, otra vez tenemos 3 cargas negativas, cuidado ahí, ya me aviento, ya me aviento, a lo macho, le bajé poco lo más, pero bueno, igual, le queda 17% de vida, ahí estaba, aquí estaba tranquilo, dije, la tercera vencida, me tranquilizo, y ahí me equivoqué, con el golpe certero que tuvo Venom, y me dicen KO, pero la verdad, se puede vencer con 1, con 2 orbes, se puede vencer, aquí yo soy manqueado, la verdad, esta es la cuarta, lo bueno que tengo orbes, tenía guardado, eso es lo bueno, así que no he gastado casi nada, de runes, nada, casi nada, tenía orbes guardado, así que no hay problema, entonces, aquí, otra vez estamos acumulando lo que es la carga negativa, golpe medio, cuidado ahí, especial 1, muy bien, Venom, ese me gusta, ahí está, cuidado ahí, cargamos lo que es el especial 2, tenemos que ir arriba, y le soltamos el especial, cargas negativas y positivas, bueno, que obvio, sumarlo, bueno, otro personaje para poder vencerlo, también podría ser, ahorita vamos a mencionar, ok, a ver, ya está, semana 5, aparte de él, también podría ser, y creo que sí sería, este, fantasma, ghost, o también posiblemente, eh, ¿qué más te puede ayudar?, este, doctor doom, que me salió ayer, al rato tuve suerte, rango máximo, ya está, y también sería, chancho, el puerco araña, antorcha también sería, y el vacío, ok, puerco araña, antorcha, el vacío, usted acá ha comentado, si no sabes que, Nico hay otro más, para que los demás viciosos lo puedan ver, y puedan contemplar, ok, para que les ayude, y bueno, como se está terminando lo que es este video, no se me hace un super like, activar la campanita de notificación, y nuevamente el próximo, se cuidan, y nuevamente el próximo, Gracias.